Queremos conversar brevemente con este fanático. ¿Usted es liceísta? Sí, hasta la tambora, de Baní. Liceísta hasta la tambora. ¿Pero usted vive en la capital o vino desde Baní? De Baní. Baní, mi esposa, mi hermana y mi cuñado. Entonces, ¿este año es del liceí? Siempre, siempre liceísta, siempre. Los gigantes están duros. No importa, liceísta hasta la tambora, no importa. ¿Y las águilas son las águilas? Yo soy liceísta hasta la muerte. ¿Y brillan las estrellas? Liceí, hasta el final. Buena suerte en el camino y a todos también en esta jornada en el Estadio Quisqueya. Compañeros, nada, estaremos haciendo contacto nuevamente. Si podemos hacer un paneíto también para este lado, muchísimas gracias. Sigue entrando el público, repito, al Parque Quisqueya.